Es un músculo ancho en su parte superior con origen en la cara posterior del epicóndilo lateral, en la cara profunda de la aponeurosis tendinosa que recubre el miembro superior y en los tabiques tendinosos que los separan del extensor radial corto del carpo, del extensor del meñique y del supinador. Distalmente se divide en cuatro tendones que se insertan en la cara dorsal de las falanges de los cuatro últimos dedos. Su acción es extensión de los dedos, extensión de la articulación metacarpofalángica y extensión de muñeca. Para estirar este músculo el paciente se sitúa en decubito supino y el fisioterapeuta del lado a tratar. El terapeuta lleva el hombro a ABD y extensión, fija con la mano interna la flexura del codo apuntando hacia el techo y con la mano externa lleva las falanges de los últimos cuatro dedos de la mano, la articulación metacarpofalángica y la muñeca a flexión acompañado del antebrazo en pronación. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de tres a cinco veces y después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.